¡Hey chicos! ¡Mire qué bombón viene ahí! Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy bien, gracias por preguntar mi reina Y yo estoy enamorado al ver tanta belleza en una mujer Y yo estoy... Ay bobo, me quedé frisao Ay chicos, me parecen muy amables Pasé por aquí para preguntarle a ver, ¿cuál de ustedes tres le gustaría ver mi cosita rica? Cálmense, solamente voy a escoger a uno porque soy muy egoísta con mi casita y no se lo voy a mostrar a los tres y como ustedes son tres van a tener que mostrarle algún talento que ustedes tenga para yo elegir a cuál de ustedes tres yo le voy a mostrar mi costita preciosa y hermosa empezando ya observa con tus ojos mi amor este tremendo talento que tengo mira esto mira esto mira esto mira esto wow increíble un hombre como yo es que tú necesitas ah 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 hombre como yo es que tú necesitas yo soy todo un mago profesional mi amor observa lo que voy a hacer mira mira vista que no hay nada no hay nada dentro lo pudiste ver cheque ahora mano limpia mira mira esto viste pudiste ver mira mira este otro viste pudiste impresionante no mira esto está vacía pero no es nada puedo seguir sacando más cosas mira el país mira aquí a este me lo voy a hacer para mí si ahora me toca mi bombón de chocolate el talento que yo tengo lo supera lo de ellos dos ahí voy pero raputín y tú no piensa hacer nada me quedé frisado otra vez que hubo otra vez bueno chicos los tres talentos me gustaron pero para ser justo voy a hacer una competencia de carrera y el que gane va a hacer una competencia del ganador y el afortunado de ver mi cocina me parece bien vamos a darle están listos chicos si capitán estamos listos uno dos tres que empiece tres gané gané yo ahora sí mi amor muéstrame tu cosita hermosa felicidades por ser el afortunado de ver mi cosita hermosa preciosa pero no sea tan mal educado porque aquí en público yo no te lo voy a mostrar camina para mi casa saben para mostrar de la pata bien no hay problema espérame ahí déjame ponerme cómoda para mostrarte mi cosita así está bien poco ponte cómoda y ponte cómodo qué emoción dios mío estás listo para ver mi cosita hermosa necesito y redito y redis mira aquí esta es mi cosita hermosa bella y preciosa te parece tierna pero esa es la cosita que tú me iba a mostrar pero claro y de qué tú pensabas que yo te iba a hablar no 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 nada nada no es linda mi cosita sí es linda tu cosita ¡Gracias!